El presidente chino Xi Jinping y su homólogo de Seychelles, Wabel Ramkalawan, anunciaron conjuntamente el lunes en Beijing la elevación de las relaciones bilaterales a una asociación estratégica. Ambos países deben seguir dando prioridad al apoyo mutuo y la confianza en temas vinculados con sus respectivos intereses fundamentales, el desarrollo y la seguridad comunes, destacó el presidente chino Xi Jinping al reunirse con su homólogo de Seychelles, Wabel Ramkalawan, quien se encuentra en Beijing para participar en la cumbre 2024 del Foro de Cooperación China-África. Xi indicó que China está dispuesta a fortalecer la cooperación con Seychelles en materia de respuesta de emergencia y prevención y mitigación de desastres y, de igual forma, manifestó que China apoya la apertura de vuelos directos con Seychelles, alienta el turismo bilateral y da la bienvenida a más jóvenes del país africano para que estudien en China. Por su parte, Ramkalawan señaló que la amistad entre Seychelles y China se basa en el respeto mutuo y los beneficios recíprocos y espera que la apertura de vuelos directos promueva aún más la amistad entre los dos países. Durante la cumbre, ambas naciones firmarán documentos sobre los planes de cooperación de la franja y la ruta, entre otros temas. CGTN, en español.